¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No van a bajar! ¡Ya van a quitar nada! ¡Es muy importante que alguien me dice! ¡No te van a quitar nada! ¡Oye! ¡No sean así! Amigo, un saludo por favor para... Un beso! Un beso. 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 ¡Ah! Falta uno. Edwin. Edwin. ¡Nadmas quiero darles un beso! Un beso. Un beso. ¡Ay! Me la vi cerca del labio. Ese no sé. No ya no. ¡Eblack3un beso! ¡Eh! Un beso. ¡Vamos! Una regreso. ¡Vamos! ¡Vamos! Un beso. Un beso. ¡Qué feo! ¿Quién es el último que falta? ¡Montenme ahí, no son apretados! ¡Ay, chocante! ¡Qué barro! ¡Pues cierra mientras cualquier cosa está lo metemos! ¡Ya, Dios! ¿Van a echarse?